El Comité de la Cruz Roja de Pérez Celedón se alista para darle cobertura a las actividades patrias 2024 del próximo 14 y 15 de septiembre. Desde ya hemos estado coordinando con el Ministerio de Educación lo que son las actividades del 14 y 15 de septiembre, lo que es la tradicional antorcha, el recorrido de división y para el 15 de septiembre el desfile. Porque aproximadamente la Cruz Roja hace un aporte a la comunidad de la atención de esta carrera hasta el sector de Buenos Aires el día 14 y el 15 con cerca de 7 u 8 unidades estaríamos dando cobertura a todo el desfile como tal. En ese tipo de actividades se presentan casos, por lo que el despliegue de la benemérita institución favorece la atención rápida. Por lo general son desmayos, personas que no desayunaron bien, que no se hidrataron bien o golpes de calor. Lo que va a producir es que esta persona caiga al suelo, se desmaye. En el momento se trata de resolver, pero también se pueden evitar, esa es la parte más importante. Recordemos que todas estas bandas y personas se van entrenando durante el año. Para el día del evento sí retomar esas recomendaciones, bien hidratados, bien alimentados y la digesta de medicamentos. Siempre con sus equipos de trabajo tener un plan de acción y en caso de ser necesario comunicarse con la unidad más cercana. Los expertos hacen recomendaciones importantes que vale la pena tomar en cuenta. Las recomendaciones serían asegurarnos que las personas que van a venir, no solo a ver, sino los participantes, los que desfilan, vengan bien desayunados, que tengan una adecuada dilatación, que estén consumiendo algún dulce o algo por el estilo. Y especialmente aquellas personas que tienen alguna medicación indicada por médicos, que la tomen tal las indicaciones. Esto va a permitir que puedan mantener su salud bien. En el caso del desfile del 15 de septiembre, se proyecta una duración de por lo menos cinco horas.